Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Morales y si es la primera vez que paso por mi canal te invito a que te suscribas, que le des like, que lo compartas. Este es mi primer video de YouTube y se trata sobre 20 cosas sobre mí. Bueno, vamos a empezar. Número 1. Mi nombre. Mi nombre completo es Karina Morales Morquecho. 2. Tengo 24 años de edad y en un mes voy a cumplir los 25. 3. Soy del estado de Michoacán y actualmente vivo en Morelia. 4. Mi comida favorita son los tacos. 5. Mi película favorita es la de Stitch. Número 6. Mi color favorito. Tengo tres colores favoritos que es el blanco, el negro y el azul cielo. 7. Mi artista favorito de música es Don Zares. 8. Soy ama de casa de tiempo completo. 9. Mi estatura. Mido 1.52. Sí, ya sé. Soy un pitufón. 10. Mi fruta favorita es la sandía. 11. No tengo mascotas actualmente, pero mi mascota favorita, lo que a mí me gusta más son los gatos. 12. Mi bebida favorita es la piña colada. 13. Tengo un hijo de un año y su nombre es Dila. 14. De este designo soy Tauro. 15. Estudié nada más hasta la secundaria. La terminé toda. 16. Mi actor favorito, del que me gustan mucho todas sus películas, es Johnny Depp. 17. Tengo un tatuaje. 18. No me gusta el frío para nada, tampoco el calor, pero si tengo que escoger entre uno de los dos, preferiría el calor que el frío. El frío lo odio, de plano lo odio. Y 19. Actualmente estoy viviendo con mi pareja, el papá de mi niño. Y número 20. Soy hija única. Tengo hermanos por parte de mi padre, pero son medios hermanos. Por parte de mi mamá, soy su hija única. Y este, pues bueno, eso sería todo. Son las 20 preguntas. Si te gusta mi video, no olvides suscribirte. Este, próximamente voy a estar subiendo más videos en mi canal de YouTube. Espero que te guste mucho. Y te invito a que te suscribas. Y que activas las campanitas para que te llegue la notificación de mis próximos videos. Y sin nada más que decir, este, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Gracias.